Un niño que no se ha abrazado por su tribu, quemará la aldea para sentir su calor. ¿Conoces un ejemplo? Un niño que fue hostigado implacablemente en mi escuela durante años demandó al distrito y obtuvo una indemnización de seis dígitos. Alguien que solía estar en un grupo de apoyo que una vez ayudé a dirigir para hombres jóvenes víctimas y maltratados, compartió con nosotros lo que le ocurrió. No voy a entrar en detalles, pero a grandes rasgos, fue víctima de una asistente social. Acudió a otros profesores, a los administradores de la escuela e incluso a la policía. Nadie le creyó e incluso fue castigado por inventar algo para meter en problemas a un miembro del personal. Esto destruyó su personalidad. Se volvió amargado, resentido, rencoroso y, en general, odioso con los demás. Estaba mejorando su comportamiento en el grupo, pero por lo que nos contó, en ese momento solo, quería ver perecer al mundo. Un par de años más tarde, esa misma asistente social tropezó en la escalera de uno de los pasillos laterales de la escuela y él se encontraba cerca. Vio que estaba gravemente herida y que probablemente tenía huesos rotos y sangraba por la cabeza. En lugar de ayudarla, pasó literalmente por encima de ella y fingió que no estaba allí. Las grabaciones de seguridad mostraron que no fue él quien la empujó, pero cuando le preguntaron por qué no dijo nada ni pidió ayuda, dijo simplemente que la última vez que intentó contar algo que la involucraba a ella nadie lo ayudó, así que ¿por qué lo iba a hacer esa vez? Uno de mis amigos de la escuela primaria, es el típico hijo del medio, su hermano es 11 años mayor y su hermana 5 años menor. Así que, por supuesto, se enfrenta a todas las consecuencias reales de las acciones de sus otros hermanos. Las normas que no le gustaban se debían a cosas que su hermano hacía cuando era pequeño, si su hermana hacía una estupidez, era culpa suya porque él debía haberla parado. Sus deseos y necesidades nunca fueron la prioridad. Si quería dinero, no, porque se lo daban a su hermano para la universidad, si quería que fueran amigos a su casa, no, porque su hermana ya tenía invitados. Tenía que llevar la ropa vieja de su hermano, pero por supuesto su hermana tenía ropa nueva. Y bla bla bla, ya te haces una idea. Cuando tenía 16 años, salió a comprar comida por la noche y, mientras esperaba en el autoservicio, alguien le dio un fuerte golpe por detrás. Causó daños considerables en el auto de sus padres. El otro conductor asumió toda la responsabilidad y se ofreció a pagar las reparaciones. Fue un accidente desafortunado. Bueno, sus padres le retiraron los privilegios de usar el auto. Porque tuvo un accidente, y ellos tenían una política de no accidentes, no importaba que no hubiera sido culpa suya. Así que les dijo que si le quitaban los privilegios del auto nunca les prestaría nada por el resto de su vida. Lo castigaron por decir eso. Eso fue hace una década, y nunca les ha prestado nada. Ni dinero, ni su auto, ni siquiera alojamiento, una vez literalmente obligó a sus padres a ir a un hotel. Dijo que los perdonaría si se disculpaban. Que yo sepa, ellos no se han disculpado. Por cierto, su hermana tuvo un accidente hace unos años en el que ella sí fue la culpable. Y sus padres no solo pagaron las reparaciones del auto, sino que también le ayudan a pagar el seguro. Los de recursos humanos me mintieron y eso hizo que no me ascendieran. Básicamente los puse en una situación en la que no me podían sustituir y estropee los códigos de Excel que hice para ellos y que ahorraban a los gestores 6 horas al día. No corregí lo que yo sabía que nos daría altas comisiones, ya que técnicamente no era mi trabajo. Entonces renuncié. El daño fue de 700 mil dólares en multas, nadie estaba capacitado para hacer la programación, un departamento sin nadie que lo dirigiera y más trabajo para los gerentes. Empecé a recibir llamadas para que los ayudara a arreglarlo. Seguro que te imaginas lo bien que les fue. No te metas con la única persona de la oficina que practica las artes negras de las fórmulas y macros de Excel. Solo acabará mal. Uno de mis amigos de la secundaria era un gran trabajador. Se quedaba en la escuela o en el trabajo todo lo posible, hasta el punto de que podía pasar una hora o menos en casa al día. Siempre desviaba las preguntas sobre su vida familiar, pero me confesó que era mala. Calificarlo como la oveja negra de la familia sería quedarse muy corto. Su familia tenía algo de dinero, no era millonaria ni multimillonaria, pero estaba mejor que la mayoría, y desde la escuela primaria le dijeron que siempre sería un inútil y que nunca conseguiría nada. Después de terminar la universidad y encontrar un trabajo de lujo en una gran empresa farmacéutica, se está haciendo millonario. Mientras tanto, la empresa de su padre, que ha pertenecido a la familia durante varias generaciones, fue desmantelada por el gobierno. Alguien les avisó de que estaba mintiendo en los impuestos, contratando inmigrantes por muy poco dinero, ocultando infracciones de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, y mucho más. Cuando el asunto se estaba calmando y los daños se estaban viendo realmente, mi amigo condujo hasta la casa de su antigua familia y les entregó un expediente. El mismo expediente que le dio a un abogado que se lo dio al gobierno, y solo dijo, ¿quién no iba a conseguir nada? Conocí a este chico en la secundaria. Lo conocí en su primer año en la escuela. En 1978 o 1979, ¿recuerdas la película Carrie? Su madre era así. Era súper religiosa y tenía que rezar varias veces al día. Llevaba una gran biblia con sus libros escolares. Vestía ropa formal pasada de moda, corte de pelo estilo años 50 y anteojos. Su madre lo castigó porque nos vio hablando al bajar del autobús escolar. Supongo que no pase la norma del amigo. Era muy poco sociable y torpe. Agradecía hablar con cualquiera. Y yo no me burlaba de él. Supongo que llegó a ser demasiado. No volvió a la escuela para el segundo año. Más tarde supe que, mientras su madre dormía, la roció con gasolina y le prendió fuego a ella y a la cama. Ella sobrevivió. Y ellos desaparecieron. Nunca volví a saber de él. Había un post en Reddit de un tipo condenado al exilio por toda su ciudad, creo que porque había nacido fuera del matrimonio, y después de salir de allí se convirtió en inspector de algo por el estilo. Con el tiempo se le dio una lista de las fábricas que necesitaban revisión y una tenía que cerrar. La fábrica de su ciudad natal estaba en la lista. Acudió allí, inspeccionó. Todo el mundo se comportó como si fueran amigos y pensaron que estaban a salvo del cierre. Se equivocaban. Cada infracción, incumplimiento de seguridad, cualquier cosa incorrecta entró en su informe. Toda la ciudad se construyó en torno a esa fábrica y, cuando se clausuró, la ciudad quedó desolada y abandonada en pocos años. ¡Gracias!